Hola amigos de Trailer en Review, hoy os presento un frontal de la casa americana Black Diamond, su Spot, un frontal que llega ahora en esta nueva versión a los 300 lumens, 40 euros y un peso de 84 gramos. Vamos allá y os explico cómo está compuesto. Primero, cinta lateral, solo una, no tiene la cinta superior, así que dos puntos de sujeción, regularemos por la parte trasera, esta que tenéis aquí y cinta pensada para ser desmontable y además agujereada para darle más transpirabilidad y que el sudor no nos acabe molestando. La pieza que llevamos delante, esta de aquí, es la que nos va a dar, fijaros, la sujeción, esta pieza de plástico y la cinta para evitar que sea tan engorroso, pero no lleva ninguna protección especial. Parte delantera, el cabezal, lo apago, perdón, apago, se me ha encendido ahora el cabezal, que lo tenemos en la parte delantera y lo podemos inclinar, gracias a unos clics podemos ir moviéndolo para conseguir que nos quede, fijaros, más enfocando hacia el suelo. No llegaría a los pies, pero sí que podemos acercarnos. Luego, para poder quitarle las pilas, simplemente un pequeño clic, abro y aquí tenemos las tres pilas AAA en este compartimento que lleva una goma para evitar que nos entre agua, polvo, etcétera y garantizar la durabilidad. Tres indicadores y yo creo importante de batería, de cuánto nos quedan las pilas, esto es importante porque esos 300 lumens más o menos nos duran unas cuatro horas y lo hemos medido, se acercan, pero sí que es verdad que baja, así que tres horas buenas, la última más difícil. Frontal también, destinado para entrenos diarios, yo creo, fácil o incluso frontal de emergencia, pero de emergencia real, cuando se nos rompe el de verdad, el que llevamos, el que igual tiene más luz y decimos, oye, uno que pese poco, pues este pesa muy poco y tienes 300 lumens, es decir, que puedes seguir corriendo, es decir, que mucha gente coge y cuando me refería al de verdad es porque llevamos uno, todos sabéis cuál, esos que son pequeñitos, que dan 15 lumens, pasas el control de la carrera, pero como se te rompa, te quedas tirado porque básicamente te sirve para que te vean, poco te vas a ver con esos 15 lumens. Aprovecho que lo tengo encendido y os enseño cómo cambia de intensidad aguantando el botón, como todos los Black Diamond, subo, hace un parpadeo y eso quiere decir que llega al máximo, parpadea, he llegado al mínimo, parpadea, he llegado al máximo. Ahora lo tengo al máximo, uno y la otra, como veis, los dos LEDs que los tengo encendidos, lo vuelvo a bajar, lo dejo al mínimo, pero suponer que llegamos a un trozo técnico y queremos tener más luz, simplemente apretando en el lateral, aquí lo tenéis, se enciende y pasa al máximo, vuelvo a apretar, vale, aquí, a ver, ahí, y vuelvo, vale, a la posición de antes, vale, aquí lo tenéis, vuelvo a apretar, subo, cuando lo hayas puesto incluso es más fácil que aquí, y apretas y baja. Tiene esta luz, vale, tiene también la posibilidad de cambiarlo, de llevar esta luz, que nos permitirá ver un mínimo, y con esta tienes luz para 40 horas o 40 y pico, solo con esta, pero no da para correr, podemos cambiarlo, luz roja táctica y luz verde, y volvemos a la posición inicial, además, lo podemos bloquear, vale, lo tengo bloqueado, para cuando lo llevamos de frontal de emergencia, que resulta que no se nos encienda, y cuando le queremos tirar del de emergencia, tampoco funcione. Como os decía, frontal, fácil, sencillo, ligero, para hacer servir a diario, quizá como contra, podríamos decir que no tiene cargador, que tenemos que ir poniéndole las pilas y tendremos que ir cargándolas aparte. Este sería el único contra, porque el resto, esos 300 lumens, hace que sea un frontal realmente útil, y que además, cuando lo llevamos en la frente, sí que al no tener la cinta central, provoca algo de rebote, pero tampoco al pesar mucho, no penséis que se va a notar mucho, sí que acaba bajándose con el sudor, acaba, a no ser que lo hayamos muy apretado, acabará escurriéndose al no tener esa cinta. Aquí tenéis el Black Diamond, este spot, que lo han mejorado con esos 300 lumens. Si queréis leer más en profundidad, como no os ha ido, ya lo sabéis, solo tenéis que conectaros a nuestra web, y leer allí todo el review, y si queréis estar atentos a todas las nuevas del trail, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube, o suscribiros en esta newsletter. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.